no lo veo todavía ahora sí ahora sí saludos 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 a las personas que nos siguen en la tertulia del teórico mayor y mi sierra hoy es sábado primero de julio del año dos mil veintitrés tenemos a bien contar con la presencia de un invitado amigo de mi sierra amigo de la tertulia llamado leonardo mercedes cariñosamente leo leo mercedes ingeniero experto en ingeniería hidráulica sanitaria y ambiental él nos va a tocar el tema en radiografía del anteproyecto de ley de aguas del ejecutivo del poder ejecutivo es bueno tener una idea breve de nuestro invitado que es la siguiente él tuvo la oportunidad de ser alguien que hizo su carrera de ingeniería civil en la universidad autónoma de santo domingo año mil novecientos setenta y siete tuvo la oportunidad también de hacer algunas maestrías entre las cuales citamos las siguientes en salud pública en la huásca en el año dos mil en educación superior en unive en el año dos mil cuatro y también ingeniería sanitaria y ambiental en el año dos mil diecisiete tiene una experiencia vinculada a áreas relacionadas con lo que acabo de decir de su formación profesional como lo siguiente consultor senior para la realización del monitoreo avance país en agua potable y saneamiento banco mundial y napa dos mil quince dos mil diecisiete consultor para la formulación de la estrategia nacional de saneamiento programa y napa a es si don 014 b y napa eso fue el año dos mil catorce dieciséis también ha estado vinculado a diversos otros proyectos vinculados a la agricultura recursos naturales y agua hay diversos cursos que ha realizado a nivel nacional e internacional y entre tesis y trabajos y exposiciones relacionadas con agua potable y sanitaria tenemos el plan de acción para los primeros cien días del gobierno de en agosto diciembre dos mil una propuesta de asesoría para dirección ejecutiva de el instituto nacional de agua potable y alcantarillados y napa en el año dos mil esto es una síntesis de múltiples estudios experiencia laboral y trabajo realizado por leo por el amigo leo ángel leonardo mercedes matos cariñosamente leo mercedes aparte es importante citar que él en su vida pública también ha tenido vinculación en política compartidos ajenos al sistema tradicional y ha querido desde su época juvenil al presente cuando ya tiene una juventud acumulada ser un ente a favor de las transformaciones sociales positivas a favor de las clases vulnerables de la república dominicana lo que lo convierte en una persona con una vocación de servicio y una vocación social que se valora mucho una nota al margen es que pudieran buscar leonardo o leo mercedes en el programa de fausto rosario acento que ha hecho muchas entrevistas y ahí pueden degustar de una entrevista muy interesante donde él narra sobre sus experiencias en la vida política dominicana con nosotros leo mercedes muchísimas gracias muchísimas gracias mi estimado y mis más calurosos saludos para todos los amigos que nos acompañan en este momento veo muchas caras y personalidades de la vieja guardia lo cual me honra sobremanera compartir con ellos las inquietudes que vamos a ventilar en este momento como perdimos un tiempecito por problemas de la tecnología voy a tratar de ir un poquito rápido de tal manera que podamos aprovechar el tiempo que nos resta miren esta conferencia que yo he preparado que nomino radiografía del anteproyecto de ley de aguas del poder ejecutivo la he preparado con el fin educativo y orientador porque alrededor de dichos proyectos se han hecho varios comentarios y hay algunas personas que incluso han pretendido descalificar a quienes critican el contenido y el enfoque de esa propuesta creo que debe ser un ambiente de receptividad de intercambio de discusión porque el país necesita de una nueva ley de aguas y esa es la premisa básica en la que fundamento mi exposición ¿por qué el país necesita de una nueva ley de aguas? bueno porque la ley de aguas que tiene data de 1982 la número 5852 y entonces ya no responde a la dinámica de esta sociedad que de 1982 a este momento ha cambiado significativamente aunque no lo ha acompañado ese cambio la justicia necesaria que a la que todos aspiramos sin embargo no es lo mismo la república dominicana de hoy que la república dominicana de 1982 pero además de eso la la institución la legislación que correspondiente si aparte de esa ley de agua también ya está obsoleta al igual que la institucionalidad en base a las cuales en base a la cual funcionan las entidades del agua en la república dominicana esa institucionalidad está muy dispersa se caracteriza por esa dispersión un solapamiento de funciones incluso hasta competencia entre ellas y en tercer lugar porque la gestión el modelo de gestión en que se ha sustentado el uso y aprovechamiento del agua en la república dominicana es un modelo de gestión ya desfasado que ha sido responsable en buena medida de la ineficiencia y la ineficacia de la operación del sector por ejemplo solamente un ejemplo para que ustedes se den cuenta lo mal que anda la gestión del recurso agua en nuestro país que en la agricultura que usa más del 70% de los recursos hídricos del país se pierde más del 70% también es decir que la la eficiencia del sector agrario en materia de riego lo que llega es entre un 25% y un 30% y si nos vamos al sector de agua potable que es la que nosotros tomamos y que maneja el INAPA y las corporaciones ahí se pierde más de un 60% del agua entonces con esa gestión no hay toro que llegue a fuego y por eso por esas otras razones que expliqué es que se hace urgente que el país se dé una nueva ley de agua pero no ha sido fácil nosotros estamos tratando de darnos en el sector agua potable en el sector aguas una nueva ley de agua desde 1992 cuando el INDRI con el auxilio de la cooperación japonesa elaboró el primer anteproyecto que denominamos código de aguas y que no llegó ni siquiera a discutirse a nivel de las cámaras y después de ese otros 6 7 anteproyectos de leyes de agua han estado en discusión desde 1992 22 así que hace 31 años que estamos en eso y todavía no logramos nosotros una nueva ley de agua pero ocurre que en el marco de esa discusión los dos últimos proyectos que se han elaborado ante proyectos que se han elaborado y que han sido de factura oficial principalmente del ministerio de economía planificación y desarrollo tienen una orientación privatizadora porque están orientados teóricamente por lo que es el neoliberalismo que como todos ustedes conocen achica o trata de reducir las funciones del estado a su mínima expresión y pasar esas funciones y el patrimonio público nacional al sector privado pero esto es más trágico en el sector agua porque cuando la escasez del agua se está siendo cada vez mayor a nivel mundial el gran capital ha elaborado una estrategia a nivel internacional para tratar de apoderarse de los recursos hídricos en el mundo hasta el grado de que ya ellos introdujeron el agua a nivel de la bolsa de valores imagínense ustedes el agua a tratarse a ser tratada como una mercancía cualquiera sujeta al libre juego de la oferta y la demanda de ese mercado voraz y a esa estrategia internacional es que obedece los dos últimos proyectos cuanteproyectos que han sido elaborados por el ministerio de economía planificación y desarrollo y que fueron asumidos por el anterior gobierno y por este gobierno este gobierno la radicaliza aún más cuando incorpora las categorías de alianza público privada y fideicomiso a la problemática del agua y coloca al agua como un bien que puede ser sujeto de una alianza pública privada o de un fideicomiso y a eso lo veremos un poco más adelante cómo se presta en ese anteproyecto de ley de aguas para elaborar esta exposición yo he tenido como marco de referencia la encíclica laudato sí que todos ustedes conocen y quien no la conozca trate de conocer lo más pronto posible de leer estudiar a fondo porque es uno de los mejores documentos que se ha producido en el marco de lo que es la defensa de los recursos naturales la madre tierra y de manera particular el agua pero además también tenemos como referencia la constitución de la república dominicana que con todo su tufo privatizador tiene muchos artículos que son positivos y que nosotros debemos defender como es el artículo 15 que se refiere a los recursos hídricos como un patrimonio público nacional estratégico inembargable imprecritible y entonces también está la ley 6400 de recursos naturales y medio ambiente a esas leyes junto con la resolución 64292 de la decimoctava asamblea general de la ONU es que he tomado y me sirvo como marco de referencia para lo que voy a tratar con ustedes a continuación de manera muy específica la ley 126 el artículo 126 de la ley 6400 dice que todas las aguas del país sin excepción alguna son propiedad del estado no existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos en ellas si no hay derecho privado sobre el agua es un bien público pero el artículo 128 de esa misma ley dice que el uso del agua solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país bien dije que partía de la premisa de que el país necesita una nueva ley de aguas pero no es cualquier ley de aguas que necesita el país es una nueva ley de aguas que sin enajenar los bienes del patrimonio público ni convertir el agua su infraestructura y sus servicios en mercancía garantice la preservación de este recurso lo proteja como bien finito vital público a fin de garantizar la seguridad hídrica y la justicia hídrica del país su soberanía alimentaria y ese ejercicio pleno del derecho humano al agua y al sanamiento pero que a la vez defina un modelo institucional de gestión integral del recurso hídrico que asegure la gobernanza la gobernanza en el uso y aprovechamiento racional y equitativo del agua y el eficiente y eficaz administración y regulación del dominio público hídrico en función del bien común ahora ¿qué ocurre? el objeto de esa ley lo que se enuncia es ordenar regular proteger el dominio público hídrico para contribuir al desarrollo del país mediante la creación de un sistema de gestión integrada etcétera etcétera pero ocurre que de su preámbulo que son los considerandos esta ley evidencia deja ver claramente las intenciones poco fiables y hasta la falta de ética de sus propiciadores porque al referirse por ejemplo al artículo 39 de la ley 247 12 de administración pública donde se define el concepto de descentralización elimina está haciendo la referencia a un texto de una ley sin embargo al transcribirlo eliminan el adjetivo públicas del nombre personas jurídicas a la que el estado puede transferir competencias y funciones administrativas para que las ejerzan bajo su propio nombre y entera responsabilidad que ocurre que al quitarle el calificativo de públicas deja abierta la posibilidad de que esa transferencia también pudiera hacerse a entidades de tipo privado lo cual no es así porque lo dice esa ley 47 12 y aunque ellos pretendan colarlo de manera diferente en el anteproyecto de ley eso se le cae de cualquier modo pero ya en el artículo 2 del desarrollo del articulado de la ley en el ese artículo se refiere al ámbito de aplicación y en su párrafo ellos se desnudan al introducir ya entre los prestadores de servicios del agua y dos nuevas categorías que no están en ninguna de las leyes existentes hasta ahora ni de creación de la INAPA de las CORA de EJERI etcétera etcétera y esas dos nuevas categorías son los prestadores privados o prestadores de servicios de hídrico mixtos entonces no los hay en el país con la actual legislación y ese es un aspecto positivo de esa legislación vieja pero esta nueva que pretenden imponernos entonces establece ese tipo de prestadores que con la problemática del agua actual cuando el estado debe hacer más énfasis en ser irregular y administrar ese bien para poder hacer justicia distributiva con él entonces que ahora se pretenda pasarla al mercado el agua y que sean los operadores privados quienes la manejen como dicen los creyentes que dios nos agarre confesados siguen en el artículo 3 de definiciones es donde más clara se ve la intención privatizadora cuando en al definir lo que es el concepto de usuario intentan convertir el agua en mercancía al incluir por primera vez en la historia legislativa relacionada con el recurso hídrico en el país el uso comercial del agua entre los diferentes usos posibles que le daríamos al agua más claro de ahí no canta un gallo uso comercial que quiere decir que el agua natural el agua dulce ese recurso natural que está en los lagos en los ríos en las lagunas en las presas que eso puede pasar a ser una mercancía que el sector privado venda al igualito que se vende al igual que como se vende la habichuela el maíz el arroz y todos esos tipos de mercancías pero siguen en el artículo 4 de la política hídrica dejando ver cuál es su esencia al desestimar tres conceptos guías tres conceptos guías en toda legislación hídrica y de manera particular tres conceptos que la propia estrategia nacional de desarrollo de desarrollo los utiliza como conceptos fundamentales que son el derecho humano al agua la seguridad hídrica para la cual el país se ha dado una estrategia y la seguridad hídrica y seguridad alimentaria para la cual existe una estrategia que se ha dado el país para tratar de garantizar a los dominicanos la base alimentaria necesaria para su vida y para su existencia pero hay un artículo que es el artículo 5 de los principios generales en su numeral 2 que habla de la tripe dimensión del recurso agua los amigos del ministerio de economía planificación y desarrollo han sobrevalorado o sobrevaloran la dimensión económica del agua por encima de su dimensión social y de su dimensión ambiental cuando atribuyen al agua un valor económico en todos sus usos lo cual no es cierto pero con eso ellos siguen en la línea de lanzar el agua al mercado y ponerla al simple al juego de oferta y la demanda planteando incluso la creación de incentivos a los llamados usos productivos es decir es una forma de desnudarse porque cuáles son los incentivos que ahora tiene por ejemplo la agricultura que no uno de los usos productivos del agua pero no está por encima de lo que es el uso para consumo humano que la propia constitución de la república en ese artículo 15 que hemos mencionado señala como el uso principal del agua para abastecer las necesidades humanas pero hay también una especie de visión cuasi dictatorial podríamos decir o no democrática en el anteproyecto de ley cuando en el artículo número 5 al hablar de la gestión participativa del agua parece que están acordes con el carácter esencial de la gobernanza y la sostenibilidad del recurso y la participación lo funcional que es a ello la participación de todos los involucrados en los niveles de la gestión del agua sin embargo lo sacan de circulación es decir sacan la participación social de los niveles donde se toman las decisiones es decir se discuta en todos los lugares pero cuando hay que hacer una decisión entonces se le otorga la máxima prerrogativa a la autoridad nacional del agua que se crea para que ella sea dirigida por un hombre la que en definitiva decida es decir discutimos discutimos hacemos consenso pero eso no vale porque quien va a hacer la decisión es el director de la autoridad nacional del agua imagínense ustedes qué tipo de democracia es la que se está concibiendo en el marco de esa nueva ley de agua pero donde son más terribles y cuasi descarados por decir es cuando en el artículo 6 definen los bienes del dominio público hídrico aquí en anteproyecto de ley se pretende despojar a la sociedad para beneficiar al sector privado sacando de entre los bienes de dominio público hídrico bienes tan esenciales e importantes como la fuerza hidráulica y eléctrica que se genera con el flujo del agua oigan ustedes de las aguas termales minerales y medicinales incluso pretenden porque plantean la eliminación del artículo 139 de la ley 6400 pretenden que los 30 metros a ambas riberas de los ríos que establece ese artículo desaparezcan como los bienes del dominio público y que solo hasta donde está la orillita del agua sea del dominio público y ahí hacia afuera todo sería estaría a opción del sector privado pero también ustedes saben que cuando hay crecidas a veces en los ríos como fue el caso aquel de la Mesopotamia y otros sitios que hay en el país la Mesopotamia de San Juan me refiero y algunos islotes que se forman también en algunos lagos de presas o demás eso también se saca del dominio público hídrico al igual que como se sacan los terrenos ganados a cursos y embalses de aguas y los cauces desecados la planicia de inundación que son definidas por los niveles máximos de crecida ordinaria de los ríos y de los lagos todo eso que he mencionado los amigos propiciadores oficiadores de este anteproyecto de ley los sacan del dominio público hídrico para que vayan a ser patrimonio del sector privado que se pretende favorecer con este anteproyecto de ley en la creación artículo 17 la creación del sistema nacional de gestión integral de recursos hídricos que es un paso positivo de los focos que tiene el anteproyecto de ley porque eso tiende a dar fin a la dispersión en que existe hoy el sector sin embargo sin embargo se sigue reflejando ese ese espíritu esa concesión no democrática del estado cuando se intenta desconocer el carácter social democrático y de derechos del estado dominicano al excluir la participación social en los niveles de toma de decisiones y sobre todo al eliminar el consejo consultivo del agua como mecanismo de coordinación y consenso sectorial dispuesto en otros anteproyectos pero que aquí en este anteproyecto se deja el consejo su creación a opción de la autoridad nacional del agua que como dije estaría dirigida por un consejo y un director ejecutivo en las atribuciones que en el artículo 18 y 19 hacen a esa autoridad nacional del agua que se crea en el numeral 21 la facultad para autorizar proyectos de infraestructura hidráulica por medio de alianzas público-privadas oigan ustedes por donde van todos ustedes me imagino que conocen ya la ley de alianza público-privada igual que conocen la ley de que pido comiso público pues hasta ahí o eso pretenden ahora vincularlo con el agua su infraestructura y sus servicios pero ocurre que el agua no puede ir a la alianza público-privadas ni puede ser motivo de fideocomiso tampoco por ejemplo en el artículo 31 de la ley 4720 de alianza público-privada se prevé la enajenación de bienes públicos de bienes del estado al señalar que eso puede ser posible siempre y cuando sea una decisión legislativa pero que ocurre que la constitución de la república en su artículo 15 no permite la enajenación de los recursos hídricos entonces las famosas alianzas público-privada no pueden alcanzar los recursos hídricos del país y más patrimonio público hídrico del país el agua no puede ser otorgada en alianza público-privada al sector privado pero también en el artículo 51 de esa misma ley se establece la creación de fideocomisos de alianza público-privada con capacidad para contraer deudas y otorgar garantías sobre los bienes que formen parte de su patrimonio es decir que si el agua está otorgada como un patrimonio de un fideocomiso que es una entidad privada el agua no se puede privatizar entonces aquí se estaría permitiendo que el agua sea privatizada pero como ya lo veremos incluso en el artículo 79 de este proyecto se plantea que esa agua pueda ser el derecho los derechos de uso y aprovechamiento que se le otorguen a las personas pueden ser dados en garantía cuando el beneficiario haga un préstamo un crédito con cualquier entidad financiera para construir obras relacionadas con ese derecho que se le ha otorgado es decir se le estaría dando la autorización a través de la ley para que un bien que no le es propio porque el agua no se otorga como propiedad cuando se conceden derechos de uso y aprovechamiento pero al ser otorgado en garantía esa agua puede ser embargable por la entidad financiera y eso contradice la constitución de la república es decir que el anteproyecto está de frente a la constitución de la república se sale de su marco regulatorio y por tanto ya ustedes saben que cae en caería en caso de convertirse en ley lo cual creo que no es posible porque creo que nuestros legisladores no llegarían hasta ahí de intentar hasta modificar la constitución para hacer posible un adefecio como parece ser este anteproyecto de ley bien que ocurre que esa autoridad nacional del agua también tiene un problema de dividida en el anteproyecto y es que reproduce ese obsoleto infuncional modelo actual de gestión que tiene el INAPA el INDRI y otras instituciones públicas y ese modelo es corresponsable de la ineficiencia sectorial porque ha sido prácticamente inoperante los consejos que lo dirigen porque están conformados por representantes de otras instituciones que no se interesan por el sector agua y a quienes los proyectos de resoluciones le son enviados a sus oficinas para que lo firmen y entonces el director ejecutivo se convierte en ley batuta y constitución y una entidad como una entidad reguladora de servicios que es un ente de equilibrio para reducir o eliminar los conflictos que se pudieran dar en el sector y es una entidad que va a hacer cumplir la ley los reglamentos las normas no puede quedar en manos de la voluntad de una sola persona hay que buscar la forma de cómo eso pueda ser dirigido de manera diferente y hay una propuesta en el anteproyecto elaborado a nivel de el Senado de la República en el ambiente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que plantea otra forma de constitución de la dirección de la Autoridad Nacional del Agua entonces es un paso de avance la propuesta de creación de Autoridad Nacional del Agua o Anagua como yo la denomino pero hay que tener cuidado con el modelo de administración que se expresa en ella bueno dicen que que la ley de 4712 no lo permite si lo permite si lo permite aunque esa ley en verdad necesita ya de ser revisada porque se ha quedado rezagada en relación con el avance de la ciencia y la experiencia administrativa no solo nacional sino también mundial entonces ocurre que en el artículo 39 se le da autoridad o se le daría autoridad para que los prestadores privados que se pretenden crear y que decimos que no deben ser usen y aprovechen el agua para cualquier propósito no puede ser para cualquier propósito tiene que ser para propósitos definidos y están muy bien definidos los sectores en los cuales puede y debe ser usada y aprovechada el agua natural por otro lado ese anteproyecto en su artículo 60 al hablar del ordenamiento hierárquico del uso de las aguas trata de santificar una injusticia que viene de viejo al tratar de impedir que la autoridad nacional del agua que se crea pueda revisar y hasta derogar lo que son los sucios de aprovechamiento de recursos aguardados en el pasado y lo limita solo al 10% no puede ser posible que sea solo un 10% porque hay muchos de esos usos títulos de uso y derecho uso y aprovechamiento de agua que fueron dados durante regímenes dictatoriales a todas las camarillas partidarias de esas dictaduras o de gobiernos pseudo-democráticos que también han tenido prácticas semejantes hay un concepto que se introduce en el anteproyecto que es un concepto que hay que analizar con pinzas y yo llamo la atención al respecto de los abogados licenciados en derechos en derechos que hay en esta tertulia y que participan de ella porque se ha sustituido de lo que fue un anteproyecto anterior el concepto de concesión pero sólo el título concesión y se está usando lo que se denomina el derecho real administrativo de uso y aprovecha de aguas pero qué ocurre que el derecho real lo saben más los abogados que yo es un derecho patrimonial y el derecho al agua no es un derecho patrimonial aunque lo quiera decir determinado especialista del banco mundial que dicen que el derecho al agua es un derecho real no puede haber patrimonio privado sobre el agua en consecuencia el agua no puede ser un elemento del derecho real claro se ha creado la categoría de derecho real administrativo desde digamos principios del siglo pasado pero eso todavía está en discusión no hay unanimidad en relación con ese criterio porque hay tratadistas que dicen que eh usar el derecho real junto con el derecho administrativo es desnaturalizar el derecho real entonces no están de acuerdo con la categoría de derecho real administrativo porque aunque la concesión que es el concepto por el que se está eh utilizando el de derecho real administrativo otorga eh derechos eh muy digamos extendidos a a los usuarios que a quienes se le titule con esos derechos sin embargo no son sinónimos pero tampoco aunque no sean sinónimos el agua no puede ser concesionada cual si fuere el oro la plata la la sal y el yeso o cualquiera de esos otros minerales que se otorgan en concesiones que son hasta por 75 años usted no puede salvo la la concesión del derecho para proveer agua potable a partir del agua natural que son unos títulos que se otorgan de manera perenne si para siempre pero usted no puede hacer eso en todos los casos del uso del agua es decir que ese concepto hay que analizarlo con pinza porque si tenemos claro que el agua no puede ser patrimonio privado pero al mismo tiempo se establece en el artículo 70 que eso sería otorgado por 40 años y prorrogables por 20 más salvo como digo el carácter del título que se otorga para el uso de aprovechamiento del agua para consumo humano otorgar otro derecho por 40 60 o más años es sencillamente cuestionable y habría que tener cuidado con eso pero en el anteproyecto como se plantea y se plantea en ese tiempo es porque se está hablando de periodo de recuperación de las inversiones privadas en el sector agua y la rentabilidad que de seguro se refieren a la privada de los proyectos que sean financiados por el sector privado entonces hay que tener sumo cuidado al momento de discutir este concepto de derecho real como dije anteriormente en el artículo 70 que se refiere al otorgamiento de garantías de derechos se establece ya no lo voy a repetir que el derecho al uso y aprovechamiento del agua pudiera ser otorgado en garantía para préstamo ya lo traté no voy a repetirlo de nuevo pero al mismo tiempo hay otro elemento que hay que tener sumo cuidado con él y es de la transferencia de derechos de uso y aprovechamiento eso no puede permitirse que sea transferido de un beneficiario a otro en cualquier condición porque se estaría creando estaríamos poniendo el riesgo de crear un mercado del agua y ya hemos dicho el agua no es mercancía es un bien vital que no puede ser sujeto de la oferta y la demanda en el mercado y que es el estado el que tiene que regular controlar administrar gestionar para beneficio social y el mejor beneficio de la sociedad en términos de sus políticas y no pasarlo al sector privado dos últimos asuntos en el artículo 76 del anteproyecto de ley se habla del cambio del uso del agua en emergencia y ustedes saben lo que son capaces de plantear los amigos que elaboraron este anteproyecto que tiene todo el tufo de ser madre in banco mundial o madre in usa se plantea el pago de una indemnización al que tenga un derecho real administrativo de aprovechamiento de uso y aprovechamiento del agua cuando en época de sequía o por causa de fuerza mayor para mantener el servicio de apoblicionamiento de agua potable a la población la autoridad utilice parte del agua otorgada en derecho a un beneficiario para hacer eso entonces el anteproyecto plantea que por esa cantidad de agua usada habría que darle una indemnización al beneficiario del derecho eso no se planteaba en ningún anteproyecto y lo sacan ahora no puede haber indemnización sobre el uso de un bien que es público que es social y que a usted se le otorga en derecho de uso y aprovechamiento de manera restringida mediante un derecho que a usted le usa se le otorga para entonces tener que pagarle cuando la sociedad necesite del uso de esa de ese bien que es suyo para satisfacer una necesidad en una situación de emergencia entonces no puede haber pago de indemnización lo voy a poner muy claro con un ejemplo que he usado ya varias veces imagínense ustedes que el consorcio azucarero central arrendatario del ingenio Barahona tiene derecho al uso de unos alrededor de unos ocho metros cúbicos por segundo para regar su piel el acueducto del suroeste usa unos dos metros cúbicos de el río ya que del sur para potabilizarlo y darle agua a la región enriquilla si en una situación de emergencia el INAPA tiene que acudir a parte del agua que le ha sido otorgado en derecho al consorcio azucarero entonces los usuarios del servicio que han sido beneficiados con esa agua que ha sido utilizada tendrían que pagarle al INAPA y el INAPA tendría que cobrarle para pagar al consorcio azucarero semplar el agua que ha sido utilizada imagínense ustedes hasta donde están queriendo llevarnos con este anteproyecto de ley en el artículo 96 vamos a dejar ese que ya lo referimos por último hay varias ausencias muy sensibles en este anteproyecto de ley una es una es la las aguas dan fronterizas la otra es la investigación y el concepto de nueva cultura de agua como herramienta de la gestión integral de recursos y las aguas pluviales y los sistemas de alcantarillado pluviales que en las leyes de creación del INAPA y la CORA se le atribuye como funciones pues este anteproyecto de ley se los está quitando no sabemos por qué hasta ahí mis comentarios en relación con este anteproyecto de ley y quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta muchísimas gracias sí buenas Eddy estás por ahí bueno no me pararon yo seguí no 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 está excelente al contrario estamos escuchando aquí no sé a falta de Eddy ah bueno creo que ya llegó Eddy sí Eddy está ahí es que me paré un momentito pero estaba escuchando saludos otra vez Leo Mercedes ha ofrecido de manera sintetizada pero muy crítica una radiografía del anteproyecto de ley de aguas por parte del poder ejecutivo ese ese anteproyecto en su condición de anteproyecto obviamente todavía no es una ley por lo tanto muchas de las sugerencias que hace Leo Mercedes pudieran ser tomadas en cuenta ya viene el turno de las participaciones intertulios y rápidamente veo al amigo Carlos Pérez dominicano médico cardiólogo residente en Puerto Rico Héctor Martínez periodista Moira Vargas diplomática desde Italia y el amigo Bruno Calderón Bruno creo que está de primero si no no hay problema sí Bruno Calderón médico y amigo de la tertulia también ha sido expositor entonces vamos a iniciar con Bruno Calderón sí muy breve saludos Leo cómo está usted estimado Bruno cómo estás bien bien por la forma que terminaste parecería que esta ley pretende barrer con la ley que se ha estado discutiendo de agua potable y saneamiento que crea una superintendencia y esa cosa y y lo otro déjame redondearte para yo no entonces yo revisé aquí de acuerdo al artículo 15 de la constitución no hay forma de que esa ley pase si pasa en el congreso el constitucional está ahí pero aquí hay cosas que pueden ocurrir porque 2012 va ahora en enero entienden y pueden venir constitucionalistas que vean eso como posible entonces parecería porque si yo voy a hacer un proyecto de ley me encuentro con ese artículo en la constitución y el párrafo que dice cosas que no me voy a poner a leer pero todo el mundo tiene su constitución a mano a mano entonces hay un cómo puede pasar eso en gente inteligente que están trabajando en algo que es completamente inconstitucional o sea que podría ser eso un entretenimiento para colarnos por otro sitio porque el hecho de que no se hable de proyectos de agua potable y saneamiento que es sumamente importante y es el que va a regular el comercio de las aguas industrializadas el que lo regula entonces aquí tenemos que es un negocio bien redondo porque un metro cúbico de agua le da 264 galones de agua a 90 pesos y por el metro cúbico pago 100 pesos eso no es mal negocio entonces esa parte porque al final del día todas esas aguas utilizan el agua tratada por las cobras y por la casa y entonces ahí hay dinero y el agua es un problema mundial y estratégicamente la gente que está viviendo a 10 15 a 20 años es una cuestión sumamente estratégica y de poder que ellos no lo van a dejar a la greva fácilmente me detengo ahí para no entrar mucho en política radical gracias don leo por escucharme la respuesta de una vez o en relación al comentario ahora mismo seguirán los comentarios ahora mismo respondan ah bien el asunto que hay que tener cuidado a referirse a las leyes porque son dos los anteproyectos de ley de agua este que yo al cual yo me he referido es de manera trata de manera exclusiva el agua recurso natural como dije el agua que está en los ríos en los embalses en las lagunas en los acuíferos y esa es la ley que sería digamos más general aunque no una ley general pero porque una ley sectorial pero que sería más marcador ahora hay otra ley que a la que se refiere el amigo el doctor es Bruno es la ley de agua potable y saneamiento que es otra ley que también existe un anteproyecto ya elaborado bueno hubo un anteproyecto que elaboramos una comisión de especialistas a nivel del INAPA pero que fue cogida en el ministerio de economía de planificación y desarrollo y también la trastocaron pero esa no está en discusión todavía a nivel de senado ni siquiera de los grupos está en stand by trato que salgamos de esta para entonces entrar en la otra pero leo yo te la mencioné por la forma como tú terminaste necesariamente con ese anteproyecto de ley esa ley de agua porque reconoce que la regulación del servicio de agua potable y saneamiento eso es materia de otro anteproyecto se reconoce en este anteproyecto eso muy bien entonces Moira Vargas no estoy oyendo me oyen no estoy oyendo me escuchan a mí no escuchan ahora sí ahora sí lo escuchan Moira Vargas le va el turno de Moira Vargas gracias y buenas tardes al ingeniero quería quería tengo una inquietud ¿qué lugar qué país tiene alguna ley parecida a esa propuesta de ley que nosotros estamos estudiando hoy día con su sapiencia dándonos pinceladas para poder tener argumentos de defensa o en contra ¿qué lugar en el mundo tiene una ley parecida a esa? mira esta ley se ha estado elaborando o quienes han influido como asesores en la elaboración de esta ley lo que parece tener más de cerca como referencia es la la traumática ley de agua de Chile y donde el agua fue totalmente privatizada pasada al sector privado y ha estado un cuestionamiento ahora después de el surgimiento del nuevo gobierno pero aún todavía no ha sido cambiada por una nueva ley en Argentina no hubo algo parecido pero tampoco logró imponerse en cierta medida en Europa en Europa sobre todo a nivel de Inglaterra los franceses aunque el agua en Francia es principalmente del dominio municipal sin embargo hay las grandes corporaciones de agua han influenciado mucho para pasar al sector privado los servicios de agua pero en América Latina no no hay mucho parecido porque en América Latina hubo un rechazo generalizado a las orientaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que a principio de este siglo y final del pasado intentaron imponer la privatización a través del llamado proceso de reforma y modernización orientado por el consenso de Huásil pero hubo hasta guerra como la de Cochabamba en Bolivia contra el impacto que eso tuvo en la sociedad esos son los casos así más conocidos que tenemos muy bien Carlos Pérez Fernández bien muy buenas tardes quiero felicitar al ingeniero porque es un tema que inquieta a muchas personas quizá no es muy popular muy diseminado pero hay muchas personas que tienen interés en en el asunto del agua y el ingeniero lo ha expuesto de una manera precisa clara y es preocupante hay mucho a nivel mundial se dice que la próxima guerra mundial no será por petróleo ni por problema racial ni por problema étnico ni religioso sino por el agua el agua como recurso tiene una importancia cada vez mayor y como bien dice Bruno yo creo que esto es un globo de ensayo porque las deficiencias legales son tan claras que lo que se ha tratado es como a ver a dónde pica la bola como decimos en el actor popular a ver dónde están las fuerzas a quién le interesa el tema a quién no le interesa el tema qué podemos hacer porque lógicamente es muy deficiente el proyecto de ley que se ha presentado y eso es lo que es para tantear a ver por dónde está la cosa así que pero pero no obstante eso con esa deficiencia hay que tener o avisor porque los recursos hídricos es un recurso estratégico valga la redundancia de mucha importancia y vuelvo y le digo hay mucha gente que creen que la próxima guerra mundial no será por por petróleo ni problema racial ni político ni estratégico ni de frontera sino por un problema de quién maneja los recursos hídricos así que debemos estar pendientes a este tema que es de mucha importancia en otra oportunidad se ha hablado en la tertulia de los recursos limitados hídricos que tiene la República Dominicana aunque importante en el subsuelo así que nada hay que estar pendiente porque como bien también dice Bruno me leyó el pensamiento esto llega al constitucional y y se cae pero vendrán otros constitucionales entonces hay que estar pendiente porque porque una decisión del constitucional es final y firme así que nada hay que estar pendiente pero felicito al expositor porque puso un tema de manera clara precisa y que nos llama la atención a lo que tenemos a lo que estamos preocupados porque los recursos hídricos no se privaticen yo creo que a la par de la seguridad de un país los recursos hídricos tampoco deben privatizarse y hay otras cosas que yo sí creo un gobierno más pequeño y que se privaticen algunos servicios que deficientemente y son antro de corrupción ofrecen los diferentes gobiernos pero la seguridad y los recursos y el agua yo creo que siempre deben estar en manos del estado así que lo debo hasta ahí pero me gustó mucho la presentación muchísimas gracias por su comentario me gustó mucho esa figura del globo de ensayo que han utilizado para referirse a esto porque es verdad ¿cómo es posible que algo que está tan evidentemente en contradicción con la constitución pretendan convertirlo en ley? eso yo creo que ustedes tienen bastante razón en eso muchísimas gracias gracias Héctor Martínez Fernández mi amigo Héctor saludos para todos me excuso porque en el curso de la intervención de Leo aquí se produjo un apagón yo perdí algunos aspectos de modo que si repito o pregunto algo ya ha respondido me excusa primero creo que es una gran suerte produce satisfacción el que tengamos figuras como Leo Mercedes en esa actitud vigilante respecto a un bien inalienable de los dominicanos pero que sin embargo sobre él corre la amenaza de la privatización este proyecto de ley yo lo veo así de pronto como como una resonancia tardía del liberalismo que con tanta fuerza impactó a Latinoamérica en los años 90 claro entró desde antes los años 60 pero en los años 90 que quiso privatizarlo todo fue toda la teoría del llamado estado mínimo el estado prácticamente no tenía que intervenir contrario a los postulados de Keynes que defendía la intervención del estado con fuerza esta teoría neoliberal del estado mínimo de que el estado no tenía que intervenir que era el capital privado quería privatizarlo todo la luz del sol el aire todo y por supuesto que el agua entonces yo veo que este proyecto ha llegado tarde verdad con fuerza aquí entre nosotros pero que es una una discusión que ya se libró en América Latina y fue derrotada grandemente de todas maneras es muy bien que estemos alerta yo quería finalmente preguntar bueno sí decir algo que ya comentar algo que ya dijo alguien en este en estos tiempos en que lo del cambio climático puede dar sorpresas como está sucediendo por ejemplo en Uruguay donde el mismo estado el mismo gobierno habla de que hay agua para unos días agua potable para unos días porque el cambio climático ha producido unos estados de sequía terrible es lógico que nosotros debemos intensificar nuestra vigilancia porque si un cambio reduce drásticamente el caudal de nuestros acuíferos la situación podría ser verdaderamente preocupante lo que quería preguntar finalmente a Leo es para una persona que vive aquí en la capital y que toma agua de botellón en qué afecta ese proyecto de convertirse en ley para buscar una expresión concreta de cómo afectaría a un morador un simple morador de la capital digamos o de cualquier parte del país en este caso de la capital que toma agua de botellón y que apenas voy a decir que se baña desde luego porque no recurre digamos a los ríos cuyo caudal puede ser privatizado en parte gracias hoy la última parte se oye si se oye no estoy oyendo no me oyes Leo no me oyes parece que hay problema con Leo no me oye Leo usted me escucha no sé por qué no estoy oyendo bueno al parecer usted tiene algún problemita ya porque todo está bien ahora sí lo estoy oyendo a mí me escucha Leo sí sí yo escuché la pregunta al final pero ya la escuché mira esta esta ley aunque no es de manera específica sobre agua potable y saneamiento pero como es al agua como recurso natural y a su infraestructura y a su servicio como podría afectarlo o de la siguiente manera por ejemplo que las presas de Valdecia de donde viene parte del agua de que viene al distrito sea concesionada en alianza público-privada para para que la opere el sector privado el sector privado ofrecerá esa agua y la casa que usa el agua para el consumo del distrito tendría que comprarle el agua a ese a esa empresa privada que pasaría a gestionar la presa de Valdecia de donde vienen seis metros cúbicos hacia el acueducto de Santo Domingo pero también más de ahí podría llegar y es como lo intentó el Banco Interamericano de Desarrollo en el año dos mil dos que pretendió convertir a la casa en una compañía por acciones para que parte de sus acciones fueran vendidas al sector privado en esta ley se va más allá en este anteproyecto de ley se va más allá y se abre la posibilidad de que la casa pueda pasar al sector privado mediante una alianza público-privada también entonces tanto lo de la presa como lo de convertir a la casa en un ente operado por el sector privado implicaría que primero a la tarifa que se le va a cobrar a los usuarios del agua en Santo Domingo habría que agregarle el porcentaje que con que se retribuiría o sea la renta el privado obtendría la rentabilidad de 15 20 o más por ciento que ellos buscan con todo tipo de inversión entonces ya la tarifa no sería claro la de ahora es muy baja pero la que vendría mediante una operación privada sería dos o tres veces mayor entonces ese otro elemento que tendría que se cargaría sobre los usuarios del servicio de agua en la ciudad de Santo Domingo ahora yo planteé hace cierto tiempo y no se me hizo caso que la cárcel y Napa todas las coras en vista de que la gente en en Santo Domingo en más de un ochenta y cinco por ciento por ejemplo está tomando agua de botellones que no tienen garantía de calidad ni constituyen un alimento tampoco porque es agua de ósimo desminada y desmineralizada no es un alimento pero es la que alrededor del ochenta y cinco por ciento está bebiendo la población de Santo Domingo y a nivel del país alrededor entre un setenta y cinco y un ochenta por ciento está consumiendo agua en botellada que yo propuse o que ya que las Napa y las coras la gente no le está haciendo caso para tomar a las aguas que van por los acueductos que embotelle el agua a nivel de sus plantas de tratamiento de donde sale con mejor calidad y las vendas con lo cual el precio tendrá que sincerizarse en el mercado lo que significará un amplio ahorro de dinero para todas las familias de clase media de clase baja en el país de manera muy particular también en el distrito yo lo propuse pero no me hicieron caso porque entonces salió el sector privado diciendo no el estado no puede intervenir en eso porque eso es un dicho de negocio del sector privado pero están cobrándole un botellón de agua a 95 pesos a la población afectando sus recursos limitados entonces eso impactaría de manera muy negativa muy negativa a la economía y al bienestar de la población en el Santo Domingo es cuanto Leo yo creo que permiso doctor solamente muy puntual creo que la casa hace un par de meses hizo ese piloto y lo tumbaron porque bajaba la venta de los demás ellos embotellaron de la botellita y la estaban usando porque ellos no tenían capacidad para hacerlo se la suministraban escúchame se la suministraban a las a las instituciones públicas de manera gratuita se la estaban dando el negocio de de otra gente vamos a pasar con juan manuel garcía no no usted tiene su turno ahí pero déle juan manuel hey juan manuel garcía ilustre gracias me felicito por estar en esta tertulia escuchando a leo yo creo que es el único jefe político que yo he tenido en mi vida que privilegio huiste del brú huiste del brú he tenido muchas relaciones con políticos importantes y funciones pero así con una orientación como la que recibíamos cuando éramos estudiantes de parte de aquel brú histórico que sustituyó la sede cristiano por la de Camilo de Comste nosotros nosotros tenemos delante un político que no ha querido aprovecharse de la política al estilo como nosotros eh practicamos la política digo yo política esa vagabundería que llaman política en la actualidad en el país en consecuencia de esos vagabundos que se dedican a ser legisladores y representantes de los puestos públicos vía elecciones es que ocurren cosas como las que estamos debatiendo por suerte está Leo y quienes están al lado de él para darle un enfoque político a ese problema que es lo que está faltando en la república dominicana que el sistema democrático encuentre sustentación política seria honesta ética que no la puede haber porque las generaciones de políticos no han recibido ningún tipo de formación fíjate Leo de aquel grupo que éramos estudiantes y que tú nos orientabas entre otros yo te puedo decir nombres como Josefina Pimentel te puedo decir nombres como como se llama Camilo Rafael Camilo yo te puedo mencionar varios directores de hospitales incluidas muchachas de aquella época Ricardo Winter o sea era un grupo que recibía una orientación política para su ejercicio profesional futuro eso no existe ya en la UAS ni en ninguna parte por eso tenemos orfandad de líderes políticos para presentarte ante la sociedad el problema del agua como tenemos ahora en el gobierno hay una falta de seriedad tan grande en el gobierno que este gobierno no tiene un ministro político este gobierno tiene un ministro administrativo que yo no sé de dónde lo sacaron para ser presidente de un partido cuál es la práctica de formación de ese secretario administrativo que es presidente de un partido y así uno lo va seleccionando partido por partido yo señalo a los que están en el gobierno porque mucha gente me asimila a ese grupo erróneamente porque yo mi vínculo tuve muchos amigos en el PRD pero el PRM actual es la antítesis del PRD es la antítesis de lo que el PRD dejó como herencia nacionalista entonces no hay que extrañarse el agua es un fin utilitario para los ricos sacarle dinero como a través de todas esas figuras neoliberales que estamos mencionando la bahía más bonita del país ha sido entregada al capital en Pedernales ese recurso que no ha sido ni siquiera no ha podido ser dimensionado de tanta riqueza que le va a dejar a quienes se lo están entregando la bahía de las águilas y todo su entorno con todos sus hoteles todos sus aeropuertos todo como no se puede dimensionar tampoco lo que se le está entregando al manzanillo a través de fideicomiso a ricos le están entregando todos los focos turísticos que el turismo se ha convertido en una inyección de primer orden para el presupuesto nacional sobre la base de explotar recursos naturales que es lo que el país vende playa y sol entonces no podemos esperar otra cosa que no sea promover una denuncia yo sugiero que un análisis como el que tú haces Leo sea impreso pero por ustedes mismos porque nadie en ningún periódico se lo va a publicar porque los dueños del periódico son los principales accionistas de los proyectos de fideicomiso actualmente aquí no hay libertad de prensa todos los dueños del periódico son los principales accionistas de los fideicomisos te digo los nombres Pepico Rispio Estrella todos los nombres de los Bermúdez de los principales medios de comunicación que están entregados en promover valores negativos en favor de la sociedad aquí nadie se atreve a escribir un artículo lleven ese análisis a un periódico para que se lo publiquen tal cual que va a morir en la papelera en picado entonces yo sugiero que ese análisis que tú haces por lo menos le den la oportunidad uno de tenerlo en el escritorio un folleto lo que sea aunque sea pidiendo limón porque nadie se lo va a imprimir Pepín que tiene la principal imprenta del país se lo va a imprimir eso Pepín Corricio el grupo Corricio no entonces me felicito por estar viendo a Leo en salud supongo que nos va a regalar muchos años más todavía de orientación política sobre cuestiones técnicas que nadie está haciendo y es una dicha y te agradezco que estés en esta tertulia en la que a mí se me permite participar gracias muchas gracias Juan Manuel muchas gracias ingeniero bueno no sé Bruno usted terminó la pregunta que tenía porque tengo aquí este tema generó cuatro preguntas que he recibido no sé si dé tiempo de responderla pero yo se la haré rápidamente básicamente básicamente reiterarle el agradecimiento a Leo que es un maestro y que compartimos en algún momento yo desde la dirección de salud ambiental del ministerio donde se estuvo discutiendo la otra parte que me quedó es que me pareció que al final de tu exposición como estos dos proyectos tienen más de 20 años caminando en paralelo y uno se discutía en el INAPA donde yo participaba en reuniones ese proyecto de agua potable y saneamiento se ha relegado a un segundo lugar y por la forma como tú terminaste Leo que hablaste de las aguas puviales y de los tratamientos que querían meter en este en este proyecto de agua parecería como que esa parte de la agua potable y saneamiento van a tratar de pasarla más fácil como ofideicomiso y el agua está importante yo le voy a señalar una anécdota de la importancia del agua cuando aquella gran crisis de agua y de cólera nosotros estábamos en el ministerio de don Luis Félix Roa muy amigo de Leo estaban los famosos camioncitos que estaban vendiendo agua que no era potable ni tratada entonces el ministerio le exigía que tenía que poner un letrero de que esa agua venía de una procedencia que había sido tratada y eso ocasionó una posición del tribunal constitucional diciendo que no se podía denegar el acceso al agua a la población aún bajo cuestionamiento de la calidad de la misma entonces eso eso es algo tan nodal y tan importante que con el agua no se puede jugar y que todos debemos estar atentos muy bien muy bien bueno ingeniero le tengo una pregunta que le envían y dice la siguiente en relación con el anteproyecto de la ley de aguas podría indicar qué grupos o sectores considera que serían los más beneficiados por esta ley y por qué existen actores específicos que se beneficiarían particularmente esa es una pregunta voy con ella mira diríamos que todo el sector privado que anda tras la casa de oportunidades de negocios estaría detrás de todo este anteproyecto de ley que se está tratando de filtrar como ley pero hay un sector por ejemplo que es el sector minero que está interesado en que las cosas segan como están porque la ley minera le da a ellos exclusividad del uso del agua para para concesiones mineras por encima incluso del uso para consumo humano entonces ese es uno de los sectores que tiene que estar impulsando la característica de esta ley de tal manera que la el agua que usan las mineras sigue siendo una especie de patrimonio exclusividad del sector minero por otro lado ese sector que está promoviendo a diestra y siniestra las alianzas públicos privadas ese otro sector que estaría interesado en que el agua pase a ser un patrimonio de fideicomitivo por medio de alianzas públicos privadas porque se crea también la ley de alianzas públicos privadas artículo 51 crea la famosa llamada o usa la categoría de alianzas fideicomisos fideicomisos de alianzas públicos privadas pero también el sector de la el sector el sector de que está vinculado a la electricidad a la comercialización de la energía eléctrica fíjate cómo de entre los bienes del dominio público se sacan en este anteproyecto de ley la fuerza que genera la fuerza eléctrica de la fuerza hidráulica que genera el agua el flujo del agua se está sacando de bienes del dominio público para que caiga como bien del dominio privado y ahí entonces ese sector entraría para incluso la ley le da el derecho también de construir hidroeléctrica privada para la comercialización de la energía eléctrica pero también le daría derecho de uso sobre las presas para generación eléctrica es decir sería un negocio redondo en relación con el agua y ese sería otra fuente de negocio otro nicho de negocio y fuente de enriquecimiento para esos sectores de poder de República Dominicana bueno hay otra pregunta otro colega ingeniero no sé si usted quiere que se la haga sí claro toda la que venga este esta pregunta es en términos generales cómo esta nueva ley beneficiaría a la población dominicana en su conjunto especialmente en términos de acceso calidad gestión de agua hay beneficios tangibles para el ciudadano promedio con esta nueva ley o esa propuesta mira aunque el daño es mayor que el beneficio ya lo podemos balancear de esa manera porque el daño sería catastrófico incluso yo creo que de aprobarse una ley aún contraviniendo la constitución de la república o modificando la constitución de la república para aprobarla este país no soportaría una comercialización y privatización de recursos agua no la soportaría porque este país no puede no no podría pagar por los niveles de pobreza de su clase media y su clase pobre no podría pagarlo entonces sin embargo tiene elementos positivos que yo señalo ¿cuáles son esos elementos positivos? bueno lo primero es que crea un sistema integral de un sistema de gestión integral de recursos que ahora como dije está disperso pero crea crearía una institucionalidad más actualizada más funcional entiendí que tal vez también más eficaz que la que actualmente existe en segundo lugar crea la autoridad nacional del agua yo le llamo anagua para regular el uso y aprovechamiento del agua para en esa regulación tener mecanismos y herramientas para el otorgamiento de los derechos al uso y al agua de la gente que lo solicite y que lo necesite pero además el hecho de que reitera el carácter de bien social del agua y de que todo el mundo tiene derecho al uso del agua al uso común del agua ¿verdad? y nadie puede impedirse ni ni cobrarle por eso ahora para el uso productivo como el uso en la agricultura como el uso en la en la energía eléctrica en la producción usted tiene que pagar si usa agua los agricultores que son el único sector privado que hace servicios de agua pero no lo vende es lo que lo administra por eso son entidades sin fines de lucro no pueden sacarle provecho mercurio económico a la administración de ese recurso solamente para distribuirlo entre sus usuarios y cobra una tarifa para dar mantenimiento al sistema de riego compuesto por canales secundarios terciarios que a través de los cuales le llegue el agua entonces otro beneficio es que institucionaliza y da fuerza a los comités de cuencas es decir a la administración y gestión del agua a nivel de la cuenca con la participación de todos los sectores involucrados en el agua es decir que son por ejemplo tres elementos positivos que puedo señalar que benefician a la población con esta ley pero digo siempre y cuando sea observada en todos esos capítulos y artículos que yo señalé bueno yo creo que usted respondió a las otras dos preguntas que iban en ese mismo orden así que no la voy a hacer porque una era precisamente esa que si la propuesta representaba una mejoría significativa y la otra era por último que si era que si eran más los daños que los beneficios de esta nueva ley y ya usted la la respondió Bruno Calderón ah bueno sí diga pero reitero necesitamos una nueva ley de agua correcto pero con la orientación que ya señalé desde el principio sí sí Bruno usted tiene la palabra a propósito y Héctor Martínez ah que no le vi la mano sí pero Héctor tiene el micrófono apagado esto ah que no me salen y me disculpan Edi me llamó y me dijo que tenía que desconectarse un minuto y no veo a todo el mundo una preguntita sí diga no no Bruno y después va Héctor Martínez mire fíjate en esta última parte de beneficios yo le voy a hablar de mi situación yo pago entre 280 y 290 una casa de dos personas consumo muy razonable pero una familia pobre que ahí está el problema serio 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 del agua una familia yo compro un botellón tres botellones cuatro botellones cinco botellones al mes tal vez menos pero una familia pobre de cinco miembros que no le llegue el agua que tenga que comprar o un tanque o un camión y un botellón semanal yo tiré unos numeritos aquí y me da que los pobres los pobres están gastando casi ocho veces más que yo en agua y eso es una inequidad y es una injusticia terrible lo que está ocurriendo con el agua ¿por qué? porque también hay quienes se benefician de que las cadenas de distribución las tuberías se contaminan vendemos la idea de que el agua nunca es buena aunque sale buena del acueducto pero que se contamina y todos tenemos miedo a consumirlo a veces yo me arriesgo a hacer un café de agua de la llave y mi mujer casi me da con una olla ¿entiendes? porque ¿qué es eso? eso es agua de la llave entonces los pobres están cargando cargando muy pesado con este problema del agua ¿de cuánto? muy bien muy bien Bruno Héctor Bruno súmale a eso el hecho de que los camiones que andan distribuyendo el agua se la venden al que mejor y más rápido les paga y no la llevan necesariamente donde deben llevar bueno lo que quiero preguntar decir a Leo conforme a la ley 6400 hay que respetar creo que son 30 metros de cada lado de la ribera de un río o arroyo y eso realmente no se está cumpliendo en el país la gente campesino y demás empresarios desbastan la arboleda del mismo cauce de los ríos yo recuerdo haber estado en Pedernales hace unos años y en el mismo cauce del río Pedernales ya seco prácticamente ahí estaban cortando los palos con hacha quiero decir pues que es evidente que el estado necesita dedicarle mayor atención al problema del agua y que el descuido que se observa puede llevar a mucha gente a inclinarse en favor de la privatización porque piensan que quizás puede haber una mayor atención a ese recurso vital para progreso gracias Héctor perdón un comentario lo que pasa es que la gente debía tener en cuenta que por ese lado la sal le podría salir más cara que el chivo de pasar al sector privado lo que tenemos que nosotros es tratar de exigir y buscar por todos los medios que la administración del estado es decir los gobiernos cumplan y hagan cumplir las leyes y los reglamentos y ojalá nosotros que podamos darnos gobiernos que puedan hacer eso de verdad Juan Manuel García Sí ningún problema de los que discutimos aquí relacionado con los intereses nacionales se puede desvincular de la situación haitiana creo que el principal problema que tiene la sociedad haitiana es que no tiene agua en Haití no hay agua potable en sentido general se puede decir incluso nosotros recientemente estuvimos discutiendo aquí el problema del desvío de un río creo que el pepillo salcedo para irrigar parte de Haití un canal que se estaba sacando o se está sacando porque yo creo que se terminó de construir ese canal y definitivamente se está sacando agua para mandarla para Haití como no hay libertad de prensa nada de eso trasciende sí recordamos que el difunto presidente antes que lo asesinaran vino aquí y se paseó por la frontera con el presidente actual Luis Abinader y discutieron de todo incluso discutieron sobre agua hoy el jefe de las Naciones Unidas se encuentra en Puerto Príncipe o estará en Puerto Príncipe y entre los tópicos que han trascendido en la prensa de hoy es que allí se va a discutir la solución del problema haitiano con la República Dominicana o sea ese va a ser el tópico que se va uno de los tópicos principales que se va a discutir y a concentrar durante este el señor jefe de la ONU en Haití no encuentran cómo enredarnos a este pobre país en que solucione el problema de Haití por encima de las incapacidades nuestras ya fíjense cómo estamos discutiendo el problema del agua cómo sectores poderosos del país quieren apoderarse del agua bueno en mi casa se consume botellones de agua planeta quién es el dueño del planeta lo Vigini la familia Vigini yo tengo que comprarle el agua a través del colmago a la familia Vigini que tiene una planta de tratamiento de agua de Inapa porque de Inapa que la cogen de la tubería para embotellarla y vendérsela a uno como que agua purificada 100 pesos por un botellón eso quiere decir que es a 20 pesos el galón de agua porque un botellón tiene 5 galones estamos en esa tesitura en Haití yo no sé cuánto hay que pagar en Puerto Príncipe por un botellón de agua lo que sí sé es que en los campos de Haití encuentran agua en cualquier pozo para beber porque no hay agua potable de cualquier pozo pueden beber agua los haitianos pero eso es un trasfondo estamos discutiendo en las Naciones Unidas en Francia en Canadá en Estados Unidos el problema de la pobreza de Haití y quiero señalar que en la constitución haitiana eso que nosotros estamos postulando hoy del respecto a la constitución si hay una constitución en el mundo más cerrada para la privatización de los recursos naturales si hay una constitución que garantice más la propiedad social de los recursos que perimen en Haití esa es la constitución haitiana desde el 87 están tratando de modificar la constitución porque los principios de Toussaint Louis y de los padres de la patria haitiana están contenidos en esa constitución y no hay manera de que las familias poderosas de los Estados Unidos que han estado controlando los recursos naturales o tratando de controlarlo envuelvan a la sociedad haitiana hay cosas que no trascienden porque se hace mucho ruido es más importante que Francia venda media docena de carros blindados a la policía haitiana para que los haitianos se lo paguen que dilucidar los verdaderos problemas de Haití yo sostengo que uno de los problemas que hay para poder entender las dificultades de Haití con la República Dominicana es el desconocimiento de la historia no se conoce la historia de ese virtuoso pueblo que se llama Haití y no se conoce con qué los haitianos desde la época de Tusein han venido reclamando la propiedad de esta parte de la isla sistemáticamente hasta el día de hoy incluso nos hicieron pagar impuestos durante 22 años para compensar la deuda que Francia le impuso al pueblo haitiano para poderle reconocer en teoría los resultados de la revolución de los esclavos todo eso hay que conocerlo estamos viendo el problema del agua estamos viendo el problema de los fideicomisos allá en la frontera de Pedernales nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con el narcotráfico en esa zona donde colindan las aguas del mar de los dos países donde se puede pasar nadando de la costa dominicana a la costa haitiana esos son los problemas que no se dilucidan está dilucidando si puede haber un cuartel de la policía haitiana aquí en el país para discutir el problema de la solución de la violencia si Haití tiene ahora mismo una ventaja que no se quiere enfrentar de parte de esos poderosos es que las bandas están armadas todas y controlan el 100% del territorio haitiano armado por los Estados Unidos porque todas las armas que llegan a los Estados Unidos de Haití es a través del contrabando hasta los curas y la monja trafican con armas en Haití y los pastores el único país que sea opuesto a que se controle eso de manera definitiva por una regulación multinacional fue China y China ni siquiera tiene embajada en Haití respaldada por Rusia porque Rusia sí tiene una embajada de bajo perfil en Puerto Príncipe entonces todos esos problemas no nos permiten visualizarlo y tenemos el problema ya en los hospitales el 30% el presupuesto de salud está pero no se dice que más de como cuántos mil médicos cubanos están en Haití dándolo todo el esfuerzo de la medicina cubana está en Haití yo no sé cómo ellos se las arreglan pero tengo entendido que la mayor parte de los hospitales haitianos que funcionan están en manos de médicos haitiantes cubanos son cosas que no se conocen como no se está conociendo la realidad de que nos quieren poner a beber agua dominicana en Haití que no hay agua y que fácil transportarla como sea en camiones por canales en botellones lo que sea y mientras tanto los juveños de los botellones aquí son bovichini quería señalar eso como salpicándolo porque trifolio comenzó con ese tema el problema creo que fue trifolio del editorial del listín de hoy que hay que poner las barbas en remojo el listín es propiedad de Lloyd Schill y de y de Pepico Ripio no se debe olvidar que toda la línea informativa que puedan ellos poner a funcionar tiene un filtro también pero Juan Manuel la tertulia no es propiedad de nadie y eso es bueno porque aquí se dice así como tú lo estás diciendo se dice lo que todo el mundo quiere decir mientras el internet siga y no nos compren el internet nosotros todo el mundo va a tener la oportunidad de decir esa cosa que tú estás diciendo y cada día más esos medios que la gente gasta todos esos miles de millones para comprarlo van a valer menos porque la gente le va a hacer menos casos ese es simplemente mi aporte a lo que tú dijiste esos medios cada día más valen menos y la gente cada día más crema en lo que dice Juan Manuel por uno de estos medios verdad que lo que se escribe en algún otro por ahí sea con con cierta traba yo simplemente quise interrumpir en el problema de Francia un de orden un de orden no y a propósito doctor usted tiene la palabra de cierre después que termine Juan Manuel porque no quise interrumpirlo en ese sentido pero es un de orden que quería decir porque recuerden si volvemos a los orígenes de la tertulia tenemos que considerar a los invitados claro claro si tenemos lógicamente los invitados tienen un tiempo y entonces si nos debíamos un poquito más allá pues el invitado está esperando cuando podemos liberarlos de su tiempo después hay una post tertulia y en base al tiempo pues debemos ser considerados con los invitados que cuando si se quieren quedar en la post tertulia pues se quedan pero para darle forma a la tertulia y terminarla entonces Juan Manuel concluye y después el doctor Carlos Pérez Fernández tiene la palabra de cierre para corroborar en cierto modo lo que tú estás diciendo por eso yo voté para que se mantuviera la tertulia exacto con todo el respeto Julián Ibar que ya tú estás anunciando que vuelve pronto algo lo anunció pero como se tocó el tema del problema de Francia que hay ahora con los muchachos parte de las medidas que han adoptado es recomendarle a las familias que secuestren los celulares y que limiten el acceso de los muchachos en la familia a las redes oiga por donde va la cosa oiga por donde va la cosa porque resulta que todos esos muchachos 14, 15, 13, 17 18 años es por ahí que se comunican y coordinan todo donde que van a quemar el próximo vehículo donde que van a poner la próxima molotov en un edificio eso hay armas largas en manos de esos muchachos disparando hay que andar el mundo hay remojo bueno doctor Carlos Pérez tiene la última palabra por favor concluya la tertulia y déle la gracia al invitado y si quiere decir algo para concluir el invitado lo puede hacer también sí muchas gracias en primer lugar la tertulia del teórico mayor Jimmy Sierra ha completado hoy una jornada muy importante con un tema de mucha de mucha trascendencia a futuro y que un un problema un asunto estratégico que todo lo que queremos el país y queremos lo mejor para nuestra futura generación debemos estar pendientes el invitado ha sido magistral en su exposición bien clara bien precisa y ha despertado el interés de lo de lo que lo tenemos y el que no lo tiene esta tertulia está grabada en youtube así que agradecer de nuevo la participación del ingeniero Mercedes y agradecerle su tiempo en este en este foro y aquí traemos temas que interesan a nuestro país a nuestra generación y a nosotros individualmente así que muchas gracias ingeniero y ya sabe que la tertulia es un un foro abierto y está cordialmente invitado cuando quiera pues muchísimas gracias a ustedes por haberme dado la grata oportunidad de poder compartir en esta tertulia de nuestro queridísimo teórico y en mi sierra un tema de tanto interés creo que se habrá cumplido con el objetivo de la tertulia y de nosotros al plantearnos este tema si ustedes siguen hurgando y tratan de prestarle interés dar seguimiento incluso estudiar el anteproyecto de ley porque con la experiencia de ustedes yo sé que los que hemos estado criticando y la la oposición a un anteproyecto que no sea beneficioso para el país y para todos sus sectores principalmente los sectores de clase media y los sectores trabajadores del país yo sé que eso va a ayudar mucho sus aportes serán necesarios van a fortalecer esta corriente crítica porque creo que el espíritu del teórico está en nosotros un abrazo para todos muchas gracias así que david técnicamente despedimos la textura oficialmente y nos quedamos en la